¿Qué nos dice la mafia? Presidida por Oliver Alexander Starr Preuss. Dice que sería inmoral nuevo aporte del Estado a Petro Perú. Y ellos calculan. No sabemos bajo qué presupuesto. Que Petro Perú necesita 2.200 millones adicionales. Eso no tiene prueba, no tiene evidencia práctica alguna. Pero ellos dicen que sería inmoral que el Perú invierta 2.200 millones. ¿Y qué es moral? Es benéfico que lo haga un privado. A ver, Alexander. Perdón, Oliver Alexander. A ver, un ratito Starr, ¿ya? Un ratito. Si ponte quieto. Si aquí estás hablando con una persona que razona, no con un cojudo como tu recua, tu recua que te sigue. O como los sicarios del periodismo que te saludan y te alaban. Pregunta. ¿Qué capital internacional va a poner 2.200 millones hipotéticamente necesitados por Petro Perú? Con buena moral. Con buena voluntad. ¿A quién quieres engañar? Forajío. Primero, que los 2.200 millones no está aprobado. Segundo, que ustedes han negado, han destruido, han condenado, han desoído las recomendaciones del informe Artur Littler Columbs que recomendó la viabilidad de Petro Perú. Ustedes, al entrar, han desconocido ese informe de Artur Littler Columbs para decir que eso no vale y que ustedes tienen la verdad en el asunto. ¿Cuál es su argumento de este directorio que ha aprobado como Junta General el día martes 7 de mayo y le ha puesto a la presidenta, dicen, entre comillas, doña Dina Buluarte, el día 8, la necesidad de privatizar Petro Perú? Abro comillas. Porque permitirá continuar con una gestión que creemos que puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú. Enjuágate la boca, lávate la boca. ¿Beneficio de quién? De tus patrones. ¿Beneficio del gran capital? ¿Beneficio de los ladrones? ¿Beneficio de Repsol? ¿Qué es eso de beneficio para el Perú? Oiga, usted, si no hubiese habido Petro Perú, Repsol lo mandaba, el peso de la gasolina, el diésel y el gas lo mandaba a la luna. O sea, estos delincuentes están buscando privatizar Petro Perú para luego subir los costos. Esa es la historia, amigos. ¿O acaso no es cierto que se saca el gas a 53 centavos de dólar, vale decir, a dos soles, la unidad térmica británica millón, que es una bolsa, y esa misma unidad se vende a 16 dólares, vale decir, se vende a 60 soles, o sea, se vende 30 veces más su precio. Voy a repetir, se sacan el gas a 53 centavos de dólar, a dos soles, y se vende a 16 soles en el Golfo de México, vale decir, a 60 soles, quiere decir que se vende a 30 veces más. Lo ha denunciado el presidente de México, a Andrés Manuel López Obrador, a esta mafia de delincuentes, que se hacen llamar empresarios. De otro lado, ¿cuál es el argumento? No es posible, dice, el informe de Leith Columns, señala lo siguiente, abro comillas, toma como presupuesto fundamental que el Estado peruano iba a continuar apoyando financieramente y en forma ilimitada a Petro Perú. Mira cabeza de bolero, tú y tus secuaces, ¿ya? Que son una recua de analfabetos, no resistirían un debate. Vamos a la ley. Regresemos al decreto supremo 014 2018 Energía y Minas. ¿Qué dice? El Estado peruano es el único accionista de Perú, de Petro Perú. O sea, ¿quién es el dueño de Petro Perú? Repito, ¿quién es el dueño de Petro Perú? El Estado peruano. ¿Cómo en tu cabeza de pollo puedes concebir que el propio propietario, o el dueño se está apoyando? O sea, el Estado peruano está apoyando a quién? Si es su propiedad. ¿A quién quieres engañar? Lo que quieres es privatizar Petro Perú y que el Estado te dé dinero con el cuento de que hay que dinamizar los insumos o dinamizar los productos energéticos en el país. O sea, quieren robarnos la empresa y encima que el Estado te financie y en el peor de los casos te subsidie. Amigos y amigas, esto no pasa. Aquí nos batimos porque esto no pase. Todas las cifritas que han dado, números más, números menos, eso que lo vayan a engañar a Don Vieto, le rellenan en su tumba, ¿no? O lo busquen a Rómulo León Alegría y le digan junto al jipi ese que estaba de gerente Petro Perú, ¿no? que lo suplió a Don Vieto en el timón y le digan nos han descubierto. Todas esas cifritas que da en sube baja, Cantín Fray ya hizo su película, ¿no? Subiendo, bajando, cuando imita a Jorge Maciel. Amigas y amigos, esta banda que han puesto en Petro Perú como directores va a atentar contra el Perú, va a buscar destruir y por lo tanto es un legítimo derecho combatir este intento. Petro Perú es propiedad del Estado peruano, es una empresa pública que hay que defenderla porque es la única garantía que los hidrocarburos, tanto el diésel, la gasolina, el gas, se mantengan a precios asequibles y baje. Por otro lado, Petro Perú tiene pozos de petróleo, Repsol no tiene un solo pozo de petróleo, España no tiene y ellos robando nuestro petróleo nos venden a precios más.